Saludos mi gente, bienvenidos al mejor canal del mundo. Tema principal, le tiene que dar vergüenza a todo el que hable en favor de este gobierno. Y en breve le voy a decir el porqué. Señores, les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que les lleguen todas las notificaciones. También denle me gusta si les gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocar. Hoy estaremos haciendo varios comentarios, estaremos hablando sobre un pago y algunos subsidios que ya se les reflejan a nuevos beneficiarios. Y también estaremos haciendo un comentario o varios comentarios con respecto a algunos programas de subsidio que fueron, que fueron proclamados en su momento con mucha alegría, ¿verdad? Y que se pagó muchísima propaganda para promover esos programas de ayuda que vendrían a mitigar algunas situaciones que tienen la población. Pero solamente se quedó como ha sucedido con algunas obras del gobierno que solamente se dieron el de Picasso, pero que nunca fueron ejecutados. Entonces, por acá tenemos primero, les recuerdo que ahí ya, ahí tenemos a, al sazón la campesina, 100% natural, señores, hecho con ingredientes, sin procesamiento, procesamiento, lo que hace que las personas que utilizan el sazón, la campesina, no solamente cocinen bueno, sino también saludable, porque no tiene nada de químico, es de sazón. Así que ya ustedes saben, se los recomiendo a las personas que tengan negocio de comida, porque también se vende al por mayor y al detalle, como usted quiera, se le, se le vende. Y a las personas que venden comida, es recomendable, porque así se pueden ahorrar tiempo y dinero, y pueden cocinar bueno y saludable. Así que ya ustedes saben, el número de teléfono está por ahí, ya ustedes saben. Bien, vamos a continuar con las informaciones. Primero vamos a comenzar con, con, con un tema que tiene que ver, con un programa que lanzó el programa Súperate hace varios meses, y que durante de más de un año se venía hablando de dicho programa, que era un programa, digo, era, porque desapareció de la fa de la tierra, incluso de las redes sociales que era en donde se promovía. Estamos hablando nada más y nada menos, que de un programa de acompañamiento, eh, de familia, donde las personas que iban a trabajar con esa familia, eh, ganarían uno veintiún mil pesos, era lo que se promovía. Entonces, este programa, era para acompañar a adultos mayores, señores, en los hogares, eh, también para acompañar a algunas familias, eh, con personas especiales que tenían algún tipo de capacidad, de discapacidad. Yo sé que ustedes recuerdan de qué estamos hablando. Yo sé que ustedes lo recuerdan. Duraron más de un año, promoviendo dicho programa. Más de un año, eh, promoviendo dicho programa. Y resulta, y resulta que se da el caso, que ahora, señores, este programa desapareció. No se habla nada. No se habla nada sobre él. Incluso los talleres, los talleres y las graduaciones se hicieron de las personas que iban a trabajar en este programa. Y así como se dio el Picasso en Asua, de una, de una, de una universidad, de la Gua, ¿verdad? Eh, no se ha hecho nada. Y así como se han dado tanto Picasso, y se han anunciado tanto programa, como es la tarjeta para los motoristas, que no se sabe qué ha pasado con eso. La tarjeta con los policías preventivos, que se anunció su aumento, y ya llevan tres meses que no le pagan. Disculpa, señores. Que no le pagan. Más adelante, eh, nosotros vamos a buscar más información específica, principalmente, de adultos mayores, porque a mí me interesa que ustedes vean lo que está sucediendo. En estos momentos, hay un desorden en los programas de ayudas sociales, y eso no se está hablando. Un desorden de manera general, de manera general, para que sepan eso. Dicen que van a hacer una cosa, y luego hacen otra, y a veces no es que hacen otra, a veces que no hacen nada, para que sepan eso. Miren. Hay unos problemas, señores, con algunos de los beneficiarios que ustedes ni se imaginan. Lo tienen dando vuelta de oficina en oficina. Una oficina le dice una cosa, y la otra le dice otro. Lo mandan de una oficina para otra oficina, y no le resuelven el problema. También, también, ¿sabes lo que está pasando? Muchos beneficiarios lo están sacando, y también le están quitando los subsidios, pero eso no se menciona por ningún lado, más que por aquí. Más que por aquí. Lamentablemente, el caso, tiene que darle vergüenza al que habla, en favor de este gobierno, la mayoría lo hacen, porque entienden qué posibilidad, o están cobrando alguna botellita, o tienen esperanza de conseguir algo. ¿Me entienden? Es la única manera. Ustedes no ven lo que dice el ministro de Proconsumidor, que los precios de algunos productos, como son el aceite, la cebolla, aquel ajo, y un sinnúmero de productos que nosotros mencionamos ayer, de que habían bajado de precios, pero vaya a un colmado, vaya a un comercio, solamente los productos están bajando en la cabeza de él, y si los productos han bajado, entonces ellos no están haciendo su trabajo, ¿me entienden? Porque ellos tienen que tirarse a los comercios, informar, informar a los comerciantes sobre los precios reales de los productos, porque aquí todo el mundo está haciendo lo que le da la gana. Los productos suben, y aunque bajen los precios, los comerciantes lo que hacen es que ganan más, pero no bajan los precios de los productos, pero los culpables no es la población, no es usted, ni yo, ni los comerciantes tampoco. Es de pro consumidor, porque no regula esta situación, no tiene la mano dura, no está trabajando, no están haciendo nada. ¿Me comprenden? Bueno, por otro lado, tienen que saber que hay una politización con las ayudas sociales, esta es una herramienta política que la están usando, para que sepan eso. Como ellos entienden que la mayoría de los beneficiarios viejos o eran del PLD, o que no o que no cuentan con ellos, porque la consiguieron hace mucho tiempo, entonces, están sacando a muchos viejos y se lo están dando a nuevos. Pero recuerden, que también están entregando unas cuantas, que son unas 300 mil, a beneficiarios nuevos. Yo no tengo ningún problema con los beneficiarios nuevos, para que no vayan a pensar eso. El problema es, se la están quitando, señores, se la están quitando a personas de edad avanzada que necesitan eso, que no trabajan, se la están quitando. Y eso no se está hablando por ningún lado, más que por aquí. Da pena los mensajes que yo recibo de algunas personas que necesitan esa ayuda más que nadie. Y completamente están politizando las ayudas. Quiero que sepan que la gran mayoría de los beneficiarios nuevos, díganse, de junio hacia atrás le están poniendo le están poniendo el gas. ¿Me entienden? Hay muchos que van a cobrar por primera vez, no solamente el gas, sino solamente la comida. Es un proceso. Nosotros les exhortamos a todos ustedes, los nuevos y viejos beneficiarios, los que todavía no han sacado del programa, que se verifiquen en la plataforma de Hades en línea. Nosotros hemos hecho muchos tutoriales con respecto a la plataforma de Hades en línea. Nosotros les vamos a estar dejando en la descripción de este video un enlace que le va a dirigir a otro video, un video tutorial que yo hice desde un teléfono para que ustedes aprendan a manejar la plataforma. Porque créanme que los nuevos beneficiarios son los que más se beneficiarán porque ellos entienden que estarán a favor de una relación. Porque todo, quiero que sepan que todo lo que se está haciendo ahora es promoviendo una relación que no tiene ni pie ni cabeza porque en vez de dedicarse a gobernar lo que están ahora es ¿en qué? En relación. ¿Por qué ustedes creen que querían sacar dinero del Ministerio de Educación cuando no hay aula suficiente? Señores, no hay aula suficiente. Esto del bono de los 500 dólares a los padres para los niños que que se queden fuera eso lo dice todo. Esto es porque no se percataron de la situación que había de falta de aulas. No se percataron de eso. Y si el Ministerio de Educación tiene tanto dinero entonces no fue falta de recursos fue falta de administración y así vemos en todas las instituciones pero más en educación y en las ayudas sociales falta de administración mala administración. Entonces, como decía anteriormente todavía no se sabe la forma en que será distribuido eso del bono de los de los 500 dólares. Más adelante veremos para ver cómo nosotros ayudamos porque nosotros lo que hacemos es colaborar con las informaciones. ¿Cómo van a proceder con eso? Para nosotros pasárselas a ustedes. Todavía no no hemos visto las informaciones. Le decía anteriormente el por qué iban a sacar dinero de una institución para otra educación para qué para publicidad del gobierno. Señores ¿Quién ha visto eso? ¿Quién ha visto eso que es prioridad promover el gobierno para un pueblo? Señores esta gente no está en lo que es prioridad miren salud educación comida barata eso es lo que necesita la gente prácticamente esos son los tres pilares que necesita la gente no es otra cosa los combustibles deberían de haber bajado de precio hace mucho tiempo y todavía no se han hecho bueno señores para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes estaremos nuevamente en vivo como es de costumbre a las 8 de la noche con los acorteseres de lo que a ustedes les gusta y de otras informaciones chau se les quiere mucho y hasta la próxima